Messi porque le falta velocidad, pero le hace un cambio de ritmo. Vuelve a frenarse Messi, vuelve a girar Messi, se mete en el área Messi, la madre que lo ponía. ¡Madre mía! ¡Qué locura, macho! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Leo, Leo, 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 Leo! ¡Se la regaló Juli! ¡Se la regaló Julián! ¡Y Julián marcó el tercero! ¡Qué jugada del señor del fútbol! ¡Qué jugada del Dios! ¡Qué jugada del número 10! ¡Qué jugada del heredero de Maradona! ¡Qué jugada de Leo! ¡Leonel Messi la cogió en medio del campo! ¡Se fue! ¡Como ya no tiene fuerza ni aire en velocidad! ¡Se frenó! ¡Le recortó Guardiol! ¡Le hizo el ovillo! ¡Salió por la parte de la línea de gol! ¡Levantó la cabeza! ¡Y le dijo Juli! ¡Juli! ¡Mételo tú! ¡Marca Juli! ¡Marca Julián! ¡Marca Argentina! ¡La da Messi! ¡La marca Álvarez! ¡Argentina 3! ¡Procha 0! Pues entre la puerta grande y la enfermería ha salido de enfermería y puede ser la acogida todavía más grave. Depende de lo que quiera Messi. ¡Vaya jugada maradoniana! ¡Maradoniana de Leo Messi!